Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al especial de Halloween, al segundo video del especial de Halloween de Halle Day Juega. La cosa es divertirse un rato. Ya saben que a mí me dio mucha risa este maquillaje. Si no has visto el primer episodio, el que se estrenó hoy en la mañana, te voy a dejar una tarjeta para que lo veas. Pero ahorita vamos a empezar ya con el juego. En verdad espero que te guste el video. Ya sabes, si te gusta dale like, suscríbete y activa la campana. O sea, es gratis. Y de vez en cuando vas a ver que hay alguna locura como esta. Bien, vamos a jugar. Vamos a darle a empezar nueva partida. Quien se convierte en bestia se libera del dolor de ser humano, Dr. Samuel Johnson. Daddy, Daddy, por favor, por favor, por favor. Empezamos fuerte. Fíjame con todo este maquillaje y toda la aura tenebrosa que tengo aquí. Me da más miedo de lo normal. Soy muy cobarde. Demasiado cobarde. No sé si yo lo he mencionado antes. Se oyen unos gritos. Esa cosa se abrió sola. Ok No empezamos nada bien Por lo que se entiende Ese era el niño que le decía Daddy Daddy La música ¿Eso es sangre o es vino? Por la botella digo que es vino Pero quién sabe Bien, ya estamos jugando Tengo que serles honestos Esta parte ya la he jugado así que Ojalá no me dé tanto miedo Pero Este era un juego que se puso gratis la semana Pasada No, la semana antepasada Pero Yo hice un video para decirle Estuvo en Epic Game Store Pero hubo problemas y no se pudo subir el video Así que Perdón Por eso Están pendientes de la Epic Game Store Cada semana Están regalando juegos Gratis Esta puerta se abrió Cada semana Están regalando juegos Y Esta semana El jueves parece que habilitaron Bueno ya lo dije en el video anterior Oigo cosas En el video anterior de los cazafantasmas Dije que habían Regalado Están regalando ahorita en este momento Los cazafantasmas Y creo que la bruja La bruja de Blair Creo que Bueno ahí hay una puerta Esta No se abre Este es el mismo dormitorio Donde estábamos Bueno creo que no Ok La esposa murió en el parto al parecer Y apagamos la luz Porque si Porque no es suficientemente terrorífico Así Cerramos No es que ya salga Los mandamos Otra botella de vino tirada Hay mucha botella de vino Aquí Bien Al parecer La única El único camino Es ese Vamos Ok No me da muchas ganas De seguir por aquí Y una pelota Se movió sola Una pelota Bueno este sujetando un objeto Pulsa el derecho Para lanzarlo Mantén R Mantén R pulsado Y mueve el ratón Para girar el objeto Ah o sea Para girar el objeto Y verlo desde ángulos distintos Niño si te la tiro Me dejas en paz Uno Dos Ahí va Bueno Soy malo jugando pelota Incluso en los videojuegos Llevémosela Quédatela Ya no la quiero Ay no Tengo miedo Esa puerta Estaba cerrada O no Yo me acuerdo Que estaba cerrada No hay nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy cierto ¿Ya? ¿Se fue lo que tenía que irse? Estoy diciendo que va a abrir la puerta Y me va a saltar algo en la cara Ay no Hola Hola Niño Ay me da nervio No quiero ir ahí arriba ¿Qué dijo? Te añadí una nota al diario J Para acceder rápidamente a tus notas J Documento encontrado Todavía no he encontrado Mi diario Buardillas y dormitorios Que es una buardilla Pero cuando eran bebés Dormían en la buardilla Quizás se hayan escondido ahí Recuerdo que insistí A mitad de camino Entre mi dormitorio Y mi despacho ¿Mmm? Me despierto solo En una casa en silencio El sonido de los niños ausente Es como un sepulcro oscuro Y fecundo Que me invita a descender a la roca Donde probablemente solo encuentre cadáveres No importa Mis hijos me llaman Y debo responder Los encontraré Ok Pulsa M M ¿Qué es? Ah M es de un solo Ok Ábrete Yo quiero ir por aquí No quiero ir allá arriba Allá arriba me da miedo Estoy yo solito Ay, ok Si no es típico De las cosas de miedo Subirte a los ¿Qué? Sótano No, sótano es abajo Azotea Ay, ok Sí, porque no da miedo Las vencedoras Se están moviendo Solas Dejen de moverse Por favor Ay, no Eh, me agacho ¿Con qué? Agacharse Tengo miedo ¿Cómo me agacho? Ah, con control Sé que decía ahí Pero no lo leí Diario de Edwin y Enoch 11 de octubre de 1899 Por lo menos No es en el 2020 Papá dice que este año No habrá Navidad Está muy ocupado La abuela dice Que no le molestemos Siempre está tan ocupado Se va a trabajar Antes de que ella nos despierte Y muchas veces Cuando llega a casa Ya estamos durmiendo Hemos encontrado Un pajarito en el jardín Con la pata rota Se le hemos dado a la abuela Pero ha dicho que era un bicho asqueroso Y lo ha golpeado con el rodillo Después Cuando todos estaban durmiendo Hemos bajado a enterrar el cadáver Había un cerdo en el jardín Lo hemos oído Olisqueando por el jardín Después Papá ha venido Había dicho que teníamos que entrar Inmediatamente Estaba furioso Pero creemos que había estado llorando otra vez ¿Quién Cangrejos Manda a sus hijos A dormir aquí? En serio Tienes que ser el peor padre del mundo Yo no sirvo para estas cosas Ay, carajo Ok No quiero ¿Qué dice? Ha recogido el farol Pulsa F Para encenderlo Se puede usar para recorrer zonas oscuras Pero cuidado Podrías atraer con la luz La atención de algún indeseable No ¿Lo enciendo? Ay, no No quiero que algún indeseable me siga Por cierto ¿Qué es el indeseable? ¿La mente no se puede abrir? No Mantén el izquierdo Pulsada mientras te mueves con W Ok Me agacho No es el mejor lugar para meterse Quédense escondidos por favor Ay, no corran así Me da miedo Siento un escalofrío ahorita Hasta me da miedo ver a la cámara Siento que va a salir algo detrás de mi espalda ¿Qué es eso? En serio Esas cosas dan Mucho miedo Ok, sigamos Llegamos a otra sección de la casa Bueno Bueno, de este lado Ya no se ve tan terrorífico Esto se dejó de mover Por eso no hay que ver por los huecos Podemos ver cosas Que no queremos Sí, como que alguien anda caminando Esto me da miedo No puedo voltear No puedo voltear Ay, no No puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada aquí Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Demasiado No pienso bien ahorita Hola Por favor no me respondan Ay, esa música No sé cuál es el objetivo Supongo que Morir de miedo O en el caso Del Que no muera El personaje principal Ok Seguimos avanzando Esas puertas Esas puertas como que se quieren abrir Tengo la sensación De que se quieren abrir Demasiadas pinturas No creo En serio Demasiadas Hola El piano se está tocando solo Muy normal Claro lo que faltaba Un terremoto Porque no está Suficientemente asustado Y esas luces No sé dónde tengo aquí Aquí al parecer No creo No creo que sea lo más recomendable Contestar ¿Qué? Claro Muy normal Ese mensaje Muy normal Demasiado normal Puedo guardar una pistola de esas Me sentiría mucho más seguro Con una pistola Bueno no son pistolas Son escopetas realmente No sé por qué Sirve de algo Abrir esto Si no puedo agarrar nada Bueno eso sí lo puedo agarrar Eso es un 7 ¿no? Porque o sea Si lo ves cabeza abajo Es como un 2 7 supongo 1898 El banco me ha rechazado el crédito Cerdo ignorante Me siento solo por la noche y lloro Cuando los niños y el servicio se han dormido ya Cuando nadie puede oírme Cariño ¿Cuánto te necesito ahora? Dicen que Dilapidado mi fortuna Que las inversiones en máquinas han destrozado el nombre de mi familia ¿Qué esperaban? ¿Que fuera un carnicero de poca monta? ¿Qué son estos dos brazos comparados con todo lo que se pueden aplicar? Sin pagar Sin cansarse Adaptando los mecanismos que encontramos en los telares y el molino Pero Si el banco se sale con la suya Todo será en vano Si vienen a por la casa Juro que los mato Los mataré A todos Cogeré mi rifle Mi rifle Ok Estaba pasando por un mal momento del señor El señor que supongo que somos nosotros Esto supongo que está cerrado Si No sé hasta donde más ir Llevan 20 minutos Por un especial de Halloween creo que Hasta mucho Tengo mucho miedo No se lo puedo negar No es que hasta mis propios pasos me dan miedo Y esta puerta está cerrada Ah, no abre Me encerraron Fue uno Hola ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Espérense Dijo mi rifle O sea ¿Puedo agarrar el rifle? Sí Mantén Pulsar y mover el ratón En la dirección a la que quieras mover la palanca ¿La palanca? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hola Hola Eh Eh Oh, aquí se abrió No sé qué hace eso La música se puso muy tensa ¿Quién pone pinturas que se puedan ver a través de ellas? Oh, eso hace la puerta Ok Estamos avanzando No sé si quiero seguir avanzando Creo que hubiera cerrado esa puerta mejor Siento que va a morir En cualquier segundo Sí Esto no es buena señal Definitivamente Estos no son buenas señales Hay que estar enfermo Para poner una pintura en el baño Bueno Una pintura, sí O sea que ¿Me estaban vigilando? Ay, ay, ay Ok 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 Eso está brillando Creo que para un juego de terror Eso desentona demasiado Banquete en honor de Lily Engancharemos esa gran boca a la chimenea E inhalaremos el mundo Y succionaremos las hadas Y todo el sinsentido de su sucio De tu sucio corazón What the fuck ¿Qué? En el mundo Y succionaremos las hadas Y todo el sinsentido de sucio Se acaba de cerrar otra puerta Ay no No entendí ese mensaje Era muy raro Ok Ok En verdad tengo mucho miedo Para correr Mayúsculo What the fuck ¿A dónde tengo que correr? ¿A dónde tengo que correr? ¿A dónde? ¿Por qué me enseñan a correr ahora? ¿Por qué? ¿Tengo que bajar? ¿A dónde tengo que correr? En ese momento Cell sintió el verdadero terror What the fuck Ok Eso si me da miedo ¿Por qué se fue la luz justo ahorita? Mi pobre corazón Ven por eso no juego cosas de miedo En serio se fue la luz Ay menos mal no se fue la luz cuando estaba en ellos Ay me está dando demasiado miedo No Sí No 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 Es No 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 Esto se está poniendo muy fuerte Estoy muy tenso ¿Puedo irme? No Cállate reloj, hasta tú me pones nervioso Cállate reloj, hasta tú me pones nervioso Supongo que aquí tengo que hacer algo ¿Por qué? Dice que... A ver por acá Oh, qué caro Oh, qué caro ¿Qué tengo que hacer aquí? Mantén izquierdo pulso y movimiento circular con ratón para ser... ¿Qué hice? Bien, ya nos quedamos sin tiempo Yo creo que es suficiente Por el momento No creo seguir jugándolo No sé, ahorita tengo mucho miedo Hasta se fue la luz Fue espantoso Pero... Creo que lo voy a bajar por aquí La cámara está a punto de apagar Bueno pues... Se... Apagó la cámara Por eso no iba a poder grabar mucho O sea, 30 minutos tenía para grabar Ahorita ya esto lo estoy grabando De otro método Pero o sea, son 7 minutos más y... Ya no quería seguir jugando Soy muy cobarde la verdad Tengo que admitirlo, soy muy cobarde Pero... No sé, o sea... Si a ustedes de verdad les gusta Lo jugaría Tendrían que tener muchos likes para jugarlo Porque tengo que aceptar que sí da miedo Da mucho miedo Bueno, aunque soy cobarde Así que cualquier cosa me da miedo Pero es que el hecho de que la luz se apagara Cuando estaba ahogando Créanme que... Eso trasciende Pero... Bien Espero que les haya gustado el video Hasta aquí llega el especial de Halloween Dos videos Por el especial de Halloween Perdón por no haber hecho algo más extendido Bueno, la verdad no tenía planeado hacer nada Para Halloween No, porque quizás hubiéramos jugado este juego todo el mes Quizás hubiéramos empezado en inicio de octubre Y hubiéramos jugado todo el mes Y terminarlo hoy Pero... No tenía planeado hacer nada Así que... Al menos hice un especial Tal vez el próximo año Ya jugamos un juego de terror entero Todo el mes O varios juegos de terror No sé A ver... ¿Qué dice la vida? No sabemos qué pueda pasar de aquí a un año Pero en verdad espero que te haya gustado el video Espero que hayas disfrutado de este especial de Halloween Que te hayas reído un rato con mi maquillaje extraño Con mis cicatrices por todos lados Puede que quede traumado un tiempo por este juego Ya sabes Si te gustó el video dale like Suscríbete si no lo has hecho Y si ya lo hiciste Activa la campana para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Recuerda que este canal está Inspirado Por así decirlo O tiene el objetivo De traer videojuegos para computadoras de pocos requisitos Mi computadora es una computadora de pocos requisitos Así que nunca van a ver un juego Que no lo pueda cargar una computadora de pocos requisitos Si es cierto que a veces las marcas varían Y puede ser que algunos juegos no les corran a ustedes Pero en teoría Todos los juegos que yo traigo Los tendrían que poder correr Aunque sean un poquito más bajas Pero tampoco demasiado muy abajo Tienen que tener más o menos las especificaciones parecidas a la mía Y por qué digo que aunque sean parecidas las va a correr Porque la computadora tiene que grabar Y jugar al mismo tiempo Eso le consume más trabajo Entonces ustedes si solo juegan Tendrían que correr los juegos mejor En el video anterior En el primer video del especial El juego de los cazafantasmas Hay unas partes horribles No sé si se las voy a dejar O si acaso O sea no sé si les dejé las partes feas O si solo le quité el sonido Porque es como que petardea el sonido por ratos Pero Es el problema de grabar y jugar al mismo tiempo Algún día voy a tener una computadora mejor Y vamos a poder jugar cosas más recientes Más modernas Pero por el momento el canal está dedicado a eso Ha habido juegos de pocos requisitos Ya sabes que los juegos los puedes descargar A veces les traigo juegos gratis en Epic Games O los puedes descargar Ya sabes de una manera poco legal Un poco piratilla por ahí Pero el punto es divertirte Son juegos viejos Así que En teoría no hay mucho que preocuparse De que las empresas vayan a perder Incluso los están regalando Entonces No hay mucho problema Pero ahí es cuestión de cada quien Ya sabes que si quieres ayudar a los creadores Comprando el videojuego Están en todo tu derecho Y eso se agradece Porque los creadores se lo merecen Se esfuerzan mucho 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 Se esfuerzan Para traernos unos videojuegos de calidad Así que Lo menos que podemos hacer es comprar En vez de piratearlo Pero A veces el bolsillo no alcanza Y cada quien Sale de este mundo como puede Todos hay que rebuscarnos Lo importante es que te diviertas Que juegues Que conozcas más variedad de videojuegos Porque no solo son Fortnite Y GTA V Hay muchos juegos Hay mucha variedad Pero por el momento Eso es todo Yo soy Alekei Y hasta aquí llega el especial de Halloween Nos vemos en otro video En otro gameplay Chao